Un GPS para la moto muchas personas creen que no es necesario, pero después de probarlo créanme que sí lo es. Muchas personas prefieren el celular, pero yo en lo personal yo la pensaría, porque normalmente en un celular siempre vamos a guardar mucha información personal, datos bancarios, etc. Entonces, para mí es un instrumento muy necesario para usted que es aventurero o quiere despertar ese instinto aventurero y al igual que yo no sabe nomenclatura realmente o no sabe cómo son las rutas hacia ciertos lugares. Entonces, este dispositivo que nos acaba de brindar Carpool Ride es un dispositivo muy esencial para aquellas personas que quieren explorar esas aventuras. ¿Cierto? Aquí vamos a hablar lo que es. Ellos simplemente nos entregaron el dispositivo, ensáyelo, hable lo que es. Si tiene algo que se pueda obviamente mejorar, esa es la idea. No todo es perfecto, pero créanme que el uso que se está dando a ese dispositivo es muy esencial. Así que bueno gente, no siendo más, vamos a hacer el unboxing. Yo ya me adelanté la verdad. Ya le quité el plástico, no quede con las ganas. Si ustedes están interesados en un Carpool Ride, en la parte de la descripción les voy a dejar el código de beneficio en donde ustedes por Amazon o por la página oficial van a tener un descuento de 50 dólares, que eso es algo muy interesante. Y vamos a ver qué es lo que tiene, cuáles son sus conexiones y les voy a decir algo. Primero, cualquier inquietud, todas mis redes sociales me escriben. Y segundo, normalmente esto viene conectado con la batería o si no, un puerto USB. Ya les voy a mostrar pues como los instrumentos que tiene, pero aquellas personas que tienen una moto que no cuenta con USB y que obviamente no les gusta tocar el sistema eléctrico y me incluyo, les voy a mostrar un tip. Es muy útil y me funcionó muy bien. Bueno gente, vamos a destapar este Carpool Ride. Bueno, yo ya lo destapé, realmente no me aguanté las ganas. Tiene protecciones muy buenas, son gruesas. Tiene una acá y tiene la otra acá. Y acá está la pantalla. Es muy pequeñita, mi mano es grande, pero mire que se ve muy bien. Y eso que hay otra más grande, de 7 y 9 pulgadas. Aquí ya la conexión, como os digo, yo ya los había revisado, es con puerto USB y aquí está la conexión. Ya en un momentico les voy a mostrar cómo es, ¿cierto? Y les voy a dar un dato muy interesante para aquellas personas que tienen moto sin puerto USB y que obviamente no quieren conectarlo directo a la batería. Ya les voy a explicar algo. Tiene la base, la base que va para el manillar. Hay algunas motos que no tienen el manillar, pues que es tubular, pero ese agarre se ancla muy bien a otros manillares. Por ejemplo, en la mía ya tengo uno igual a ese. Simplemente es ponerle el GPS y ya. Por acá hay un fusible moradito. ¡Qué belleza! Por acá está la otra conexión que va a la batería o al switch. Yo les recomiendo que vaya al switch porque cuando apagamos la moto automáticamente la pantalla se va a apagar y obviamente no va a arrastrar energía. O ya si ustedes quieren, y eso ya es a criterio de cada uno, lo pueden conectar directamente a la batería y cuando la moto se apaga, ella va a seguir prendida porque obviamente este dispositivo lo que va a hacer es arrastrarle energía a la batería. Por acá está la llavecita que es para la base. Obviamente pues como para ajustarlo. Y el manual de uso. Esto no viene de decoración. Esto es para usarlo. Para saber cómo conectar y cómo darle un buen provecho. Así que leanlo muchachos, esto no lo trae porque sí. Como se los mencioné, si ustedes no tienen puerto USB en su moto o no quieren tocar la batería o el sistema eléctrico de la moto, simplemente podemos darle uso, ahí pueden ver el reblujo, con un power band. Simplemente lo que hacemos, conectamos por acá, le voy a poner al revés y listo. Se me olvidó decirles, este sujetador es muy chévere y se ve de muy buena calidad. O sea, esto lo que hace obviamente es desconectar, ya sea de la batería o de puerto USB, aislarlo pues la pantalla del todo. Pero vamos a conectarlo de nuevo para que ustedes puedan ver cómo funciona. Y verdad que para que se fije queda muy bien. Y ahí queda fin. Ahora simplemente prendemos el power band y se va a prender la pantalla. Calcura y soporte de sistema, ¿cierto? O sea, aquí lo que vamos a mostrar es el interfaz con este lado y acá vamos a cambiar el fondo de pantalla. Yo recomiendo siempre que sea negro, que menos píxeles gaste mejor. Acá la luz, se va a ver que incluso en el celular no se va a ver bien. Se ve muy brillante, obviamente ahí se perdió la información, pero vamos a bajarle un poquito para que ustedes puedan apreciar mejor. ¿Cierto? Acá conexión Bluetooth, ecualizador para organizar agudos y graves a la hora de escuchar música. Y en este lado el volumen a la hora de escuchar música y el volumen a la hora de escuchar los comandos de dirección por medio del intercomunicador. Acá contamos con iPlay que es para usuarios de iPhone. Android Auto, obviamente ya sabemos para cuál es. Salida de audio cuando vamos a conectar un intercomunicador. Ahí está buscando apagar pantallas y no vamos a utilizarla. Le damos y se apaga. Teléfono y música no van a aparecer porque no hay ningún dispositivo conectado. Presenta microSD y configuración de idioma, restauración de fábrica en caso tal vez que sientan que va lento el sistema, pues el GPS. Y versión del sistema que es lo que es la versión, lo que es como el sistema operativo por decirlo así. Conexión por Wi-Fi o Bluetooth. Ahora vamos a vincular nuestro dispositivo para que vean cómo cambia la interfaz. Vamos a darle por aquí, activar el Bluetooth y ustedes se van a dar cuenta de qué es lo que va a suceder. Ahora vamos a activarlo por acá. Activamos el Bluetooth. Y va a reconocer automáticamente, si no estoy mal, el Carpurray. Creo que no lo detectó. Vamos a darle acá. Le damos vincular. Y ya queda vinculado y automáticamente nos va a arrojar a el Android Auto. Aquí pueden ver el GPS. Aquí está conectado con Waze. Para que vean. El Waze no se va a mover así por medio de ese. Así que se va a mover cuando lo vamos a ampliar. Este no funciona como en el celular, que hacemos así, así, no. Este es solo con un dedo. Este no reconoce los dos dedos. Entonces, para que tengan ahí presente. Ya sea Waze o ya sea con Google Maps. Cualquiera de los dos. Pues el de su preferencia. Acá le damos a salir. Nos devolvemos a la interfaz anterior. Calendario, clima, configuración. Una aplicación de juegos. Creo que nadie va a jugar ahí, la verdad. Google Maps, mensajes, noticias, reproductor de música, Telegram. Todo lo que sea red social. Yo realmente no lo recomiendo que lo usen acá. Porque no es como, no es tan fluido como lo es hacerlo en un celular. Acá me está mostrando la información del celular, la señal y la batería. Ya se va a morir. Por eso debúsquese lo rapidito. Teléfono. Le doy acá en el teléfono. Y acá ven pues como los contactos que tengo. Obviamente le doy llamar. Y obviamente lo va a redireccionar al intercomunicador. Y acá como ustedes pueden ver. Waze y WhatsApp. Uber Drive. Yo, si ustedes utilizan aplicaciones. Trabajan con aplicaciones. Dein Driver, Uber, Diddy o Pickup. Pueden manejar todo lo que sea. Todo lo que sea. El GPS por medio de esto. Pero obviamente las aplicaciones no van a descargar a Carpur-Ride. Excepto pues por lo que yo Uber Drive. No lo utilizo. Porque realmente yo hace rato no lo hago. La verdad medio como por ensayarlo. ¿Cierto? Pero utilizar aplicaciones de trabajo. Es un poquito delicado. Y realmente admiro a esas personas que trabajan. Entonces. Le doy acá a salir. Y me regresa a la interfaz anterior. ¿Cierto? Ya vimos el unboxing. Ahora vamos a ponerlo a prueba. Para que vean como es la fluidez. A la hora de transportarnos. En la moto. Y voy a meter direccionándonos con el Carpur-Ride. Y yo sé que les va a gustar. Recuerden. En la descripción va a estar. El enlace para que tengan 50 dólares de descuento. Eso es algo muy interesante. Así que bueno. No siendo más. Vamos a ponerlo a prueba. Y vamos a andar en la motico. ¿Listo? Bueno gente. Entonces ya acá sobre la cachetona. Vamos a poner a prueba el Carpur-Ride. Como les dije. Yo ya lo hice. La verdad me encantó. Que hermosa tarde. Vengo a hacerlo ya. Siendo las. Casi las 6 y 20 de la tarde. Hoy 8 de julio. Porque había mucho sol. El sol estaba muy intenso. Entonces. Quería hacerle la prueba. A esta hora. Para que pudieran ver a detalle. Cómo se ve el Carpur-Ride. ¿Cierto? Y van a ver que va a funcionar bien. Entonces. Vamos a acoplarlo acá. Este. Este ya lo tenía. Este es un aparte. Yo ya lo tenía. Aunque es igual al de. Con el que viene el Carpur-Ride. Siendo el. Con el que viene la pantalla. Como de mejor calidad. Para que lo tengan presente. Entonces. Primero vamos a. A ir a medio ajustando. Para que quede acorde. A la posición. Lo pueden poner así. Pues yo lo suelto un poquito. Lo pueden poner así. O lo pueden poner así. Como guste. Pero yo lo voy a poner así. Porque realmente. Se ve más estético. Obviamente. El cable va a quedar por fuera. Pero eso. En el momento. Pues de que vayan a viajar. A utilizarlo. Ya tener un poco de precaución. ¿Cierto? Vamos a poner el. El power band acá. Recuerden. Antes de utilizar el Carpur-Ride. Tengan el dispositivo. Con el GPS activado. Porque si no. Obviamente. En el mapa. No se va a ver bien. Vamos a. Prenderlo. Si prende. Y vamos a guardar el power band. En el bolsillo. O riñonera. O chaqueta. Pues como les quede fácil. Entonces vamos a activar. Lo que es. El bluetooth. Y el wifi. Los dos. El wifi. Obviamente pues. Para la cuestión del intercomunicador. Ya cuando se enlace. Vean. Ahí ustedes ven. Que automáticamente. Ya se empieza a abrir la interfaz. ¿Cierto? Tenemos el. Este es el Waze. Recuerden que pueden utilizar Waze. O Google Maps. Cualquiera de los dos. Y vamos a poner la dirección acá. O para donde vayamos. Y vamos a poner. Reciente. Centro comercial. El tesoro. Y ya nos va a direccionar. Listo. En 22 minutos. Vamos a llegar allá. Otra cosa. La diferencia de velocidad. Del GPS. Al. A la moto. Es de 3 kilómetros. Para que tengan en cuenta. Entonces. Si usted en el GPS. Está marcando 16. Acá va. 26. Acá van 29.30. Ahí van 28.00. 29.00. Obviamente. Cuando vamos muy suave. Lo detecta bien. Pero cuando vayamos muy rápido. La diferencia es de 3 kilómetros. Para que tengan presente. Y ya está. La diferencia es de 3 kilómetros. La diferencia es de 4 kilómetros. La diferencia es de 4 kilómetros. Gracias por ver el video. 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 Entonces, cosas positivas que le veo a este carpurra y frente a un celular. Este es a prueba de agua, así que no va a tener ningún inconveniente si estamos viajando y le cae agua. A diferencia de un celular, porque la mayoría son celulares en los cuales no tienen certificaciones contra el agua. Y eso es un dato muy interesante. Y obviamente, al tener un celular acá, vamos a estar expuestos a que no lo roben. Y roben nuestra información personal, nuestras fotos, nuestros contactos, todo lo que sea redes sociales e información bancaria. Entonces, el carpurra y es muy apto tanto para personas para trabajar como domiciliario, como también para personas que están o quieren explorar eso para viajar. Ahora, lo negativo. Lo que yo había mencionado, creo que yo lo había hecho. Vamos a salir por acá. Por ejemplo, la aplicación de juegos, no la necesito. La de noticias tampoco. Telegram tampoco. Uber, esos ya es cada quien. Teams. Pues, ¿quién va a utilizar Teams en este dispositivo? Realmente no me parece como apto WhatsApp como para notificaciones. Entre más puro sea el sistema, creo que va a ser más fluido. Aunque de por sí es muy fluido, como ustedes pueden observar. Espere, a ver si lo vieran ver bien, lo voy a volver a hacer. Si ustedes pueden observar, es muy fluido. Pero obviamente si inhabilitamos o le quitamos aplicaciones que no necesitamos, quédame que va a ir mucho, mucho mejor. Si ustedes trabajan con aplicaciones como Pickup, Uber, V, les puede servir. Ustedes pueden programar la ruta para ir a recoger acá a la persona y llevarla también. Pero instalarla en la ofertura y no. Creo que solamente es Uber. Solo se puede Uber, pero de resto, no más. Si están interesados en comprarlo, créanme que hacen una muy buena inversión. Y ya saben, en la descripción va a estar el enlace para que compren el producto y el enlace y el código para que obtengan un descuento. Bueno, así que bueno gente, espero que les haya gustado este video. Fue muy rapidito, informativo, cualquier cosita. Ya saben, todas mis redes sociales me escriben para obviamente ayudarles con cualquier cosa. Así que bueno gente, desde este hermoso lugar, desde este centro comercial. Me encanta venir acá, el centro comercial Tesoro. Cualquier cosita, ya saben, un abrazo muy fuerte. Dios los bendiga y nos veremos en un próximo video.